El Instituto Nacional de Ophthalmología, Dr. Francisco Contreras Campos, junto a Orbis Internacional, culminaron con gran éxito el ciclo de cirugías de estrabismo, llevadas a cabo en nuestras instalaciones del 7 al 11 de agosto. Este evento no sólo transformó la vida de 19 pacientes, sino que también marcó un importante paso en el entrenamiento quirúrgico sobre estrabismo, bajo la experta guía de la doctora Andrea Molinari, una renombrada oftalmóloga, pediátrica y estrabóloga de Orbis Internacional. Mi nombre es Andrea Molinari, yo soy médica voluntaria de Orbis hace aproximadamente 20 años, ya he viajado a varios países y en Perú estuve, esta es mi tercera oportunidad. Las dos primeras fueron en Trujillo y esta es en Lima. Llegamos el día domingo 6 y el lunes empezamos a trabajar con el personal del INO, viendo primero el primer día, viendo como cerca de 30 pacientes y seleccionando aquellos que íbamos a operar. Orbis es una misión o un programa en el cual nos enfocamos a enseñar, o sea, también ayudar a la gente, pero sobre todo enseñar, porque no es lo mismo venir y tratar de operar la mayor cantidad de casos posibles y ayudar, digamos, a 20 o 30 personas, que venir y además enseñar a los médicos locales, técnicas distintas, que a su vez ellos pueden replicar después. O sea, que la tarea que uno hace es una tarea que se multiplica, porque los médicos con los cuales entrenamos van a poder ayudar a mucha más gente. Soy la doctora Doménica Díaz-Ubieta, médica oftalmóloga del Instituto Nacional de Oftalmología. He tenido la oportunidad, por varias gestiones que se hicieron, de ser entrenada en el área de estrabismo. Yo pertenezco a esta área, pero actualmente hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia de un médico experta en el tema, que es la doctora Molinari, que nos ha enseñado nuevas técnicas en el manejo de algunos casos. Hemos agarrado más casos complejos, hemos aprendido bastante, ha sido una experiencia bastante enriquecedora contar con la presencia de la doctora y todo el equipo. El estrabismo es un trastorno en que los ojos no miran exactamente en la misma dirección al mismo tiempo, siendo uno de los problemas de la visión más frecuentes que se encuentran en los niños. Yo soy la señora Yamile Chinchay Mata, 47 años. Soy la mamá de Kei Escobar Chinchay, que tiene 13 años. Mi hijita a los 3 años, más o menos, me di cuenta que tenía problemas de visión, no veía bien y le diagnosticaron estrabismo. Como era pequeñita, le estaba haciendo ahí el tratamiento con unos parches para ver si podía mejorar la visión o podía los ojitos ver derecho. Pero no fue así. A veces se caía, pero como ya es jovencita, por no preocuparme, no me lo contaba. Cuando a veces ella se cambiaba, yo lo veía, mi amita moreteada, y yo, ¿qué pasó? Y a mí no me lo comentaba, lo comentaba a su hermana, y su hermana es la que me decía, mamá, yo puedo decirte, se cae y no ve. Vino esta gran oportunidad que han venido a operar. Yo realmente, como le digo a mi hijita, wow, gracias a Dios, hay esta oportunidad. Estamos contentos, al menos en casa todos estamos contentos. Yo tengo siete hijos, soy viuda. Todos sus hermanos estábamos emocionados de que ella pueda ser operada y están contentos. Para nosotros realmente hemos visto como que esta es una gran bendición, que el Señor haya podido, de repente, bendecirnos con eso, de que ella pueda salir operada. Muchas gracias, Sino. Muchas gracias, Ori, por mejorar mi visión. Agradecemos a Orbis Internacional y a todo nuestro dedicado equipo por brindar una nueva visión de esperanza a aquellos que la necesitan. Gracias, lieber vos Velez. Gracias, chicos,方54, de repente, !!!!!!!! gracias, chicos. часов, sis, Gracias.